Hola, soy José Cuadrado, arquero 11 Caldas. Quiero enviarle un saludo muy especial a todos los estudiantes del Colegio Angulispano. Desearles lo mejor en sus juegos interclases y decirles que el deporte, independientemente de la disciplina que ustedes elijan, es una herramienta que tenemos a la mano para crecer como personas. Que en el deporte encontramos valores que nos llevan a seguir creciendo y a transformarnos en deportistas integrales. Y recordarles también que no solo triunfa el talento, sino que triunfa el que nunca se rinde. Un fuerte abrazo.